Señor abre mis labios Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles Del Señor en la tierra y cuando la llenó El orbe y todos sus habitantes Él lo fundó sobre los mares Él lo afianzó sobre los ríos Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Ni juró contra el prójimo en falso Él se recibirá la bendición del Señor Le hará justicia el Dios de salvación Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles Portones, alzad los cinteles Levantaos puertos antiguos Va a entrar el Rey de la gloria Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles ¿Quién es? ¿Quién es? El Rey de la gloria El Señor, el señor héroe valeroso El Señor, el Señor, el Señor Héroe de la gloria Venid, adoremos al Señor Rey de los apóstoles Por tonés, alzad los inteles, levantaos puertos antiguos, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de la gloria? El Señor, el Dios de los ejércitos, el Señor, Rey de la gloria. Vení, Padre, buscá el Señor, Rey de los apóstoles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vení, Padre, buscá el Señor, Rey de los apóstoles. Amén. 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 Dijo Tomás, Señor, si no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Es contigo de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugó, mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, buscada sin agua Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré, te alzaré las manos invocándome Me saciaré de manjales exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos En el pecho me acuerdo de ti, y le ando medito en ti Porque tú hiciste mi auxilio, y a las sombras tus dadas canto con tu índido Mi alma está unirá a ti, y tu diestra me sostiene Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Hijo Tomás, Señor, si no sabemos algo de más Como vamos a conocer el camino Respondido de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida Tomás llamado Didimo, no estaba con ellos en el momento de presentarse Jesús Amén 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos del pueblo de Dios y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morado de Dios por el Espíritu. ¡Gracias por ver el video! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, conquistará el sol que sace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Amén. 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 que Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro, estás en el cielo. Concédenos, Señor, celebrar con alegría la fiesta de Santo Tomás, que la intercesión de este apóstol que reconoció y confesó a Cristo como a su Señor y su Dios nos haga crecer en la fe para que así, creyendo en Jesús, el Mesías, tengamos vida en su nombre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia y la dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, deserrados y sojera, a ti suspiramos, y lleno y llorando, en este Padre de la vida. en este Espíritu Santo, Vorido a nosotros, programa 2 Romano, que Millón, genera Equity, que en este Padre de la vida. bendiga y alegría, que en este Padre de la vida fürodosita, para amor a la vida. En este Padre de la vida. Dios de tu vientre, oh clemente, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. No he hecho cosa igual con las demás naciones, oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Padre, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Cielos de los cielos, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, cantemos en sus hombros al Señor. Cielos de los cielos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, cantemos en sus hombros al Señor. Cielos de los cielos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, cantemos en sus hombros al Señor. Cielos de los cielos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, cantemos en sus hombros al Señor. Cielos de los cielos, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, cantemos en sus hombros al Señor. Cielos de los cielos, bendecida al Señor, bendicamos a Dios, cantemos en sus hombros al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el Pueblo Santo de Dios, que camina, que peregrina, iluminados por la fuerza, el poder del Espíritu. Hoy celebramos a Santo Tomás Apóstol, un hombre que se fue desarrollando en la fe, que aprendió a descubrir un proyecto nuevo para su vida y para el caminar de todos los pueblos que iban a seguir la fe de Cristo. Nos unimos pues en la fe, vamos a pedir en esta celebración, por el eterno descanso de Eva Salas Arroyo en su quinto aniversario, Francisca Arroyo Domínguez, 34 aniversario. También pedimos por el eterno descanso de José de Jesús León Santana. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que en piedad, Señor, que en piedad. Cristo, que en piedad, Cristo, que en piedad. Señor, que en piedad. Señor, que en piedad. Señor, que en piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracia, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor y único, Cristo Cristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú benditas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú benditas el pecado del mundo, a ti, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu altísimo Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Gloria a Dios que ama el Señor, y en la tierra paz a los hombres, que ama el Señor. Señor, Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor y unidos a él también ustedes se van incorporando al edificio por miedo del Espíritu Santo para ser morada de Dios. Palabra de Dios Vaya por todo el mundo y predica en el Evangelio Vaya por todo el mundo y predica en el Evangelio Que alaben al Señor de las naciones, que lo aclomen todos los pueblos Vaya por todo el mundo y predica en el Evangelio Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad una por siempre Vaya por todo el mundo y predica en el Evangelio Vaya por todo el mundo y predica en el Evangelio Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Jesús les dijo, la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás. Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no cree. Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús añadió Tú crees porque me has visto Dichosos los que creen sin haber visto Palabra del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Santo Tomás, apóstol El santo que estamos celebrando hoy Al igual que los otros discípulos de Jesús Tiene pocas referencias en los escritos sagrados Sobre su vida, origen, predicación y muerte Seguramente porque los evangelios Y demás escritos del Nuevo Testamento Se centraron en la figura de Cristo Hijo de Dios encarnado Y resucitado Ciertamente de este apóstol Se describen algunos rasgos de su personalidad Sus inquietudes Y limitaciones en el desarrollo de su fe Aún más que los otros seguidores de Jesús Su manera de ser es sin duda un reflejo De la realidad de muchos de nosotros Los cristianos de esta época Es un nombre que se nos presenta como escogido por Cristo El cual aceptó ese llamado del Señor A participar en la aventura del discipulado De un maestro diferente Sencillo Sencillo La que nos ha convocado Y hemos respondido Sin embargo No siempre unimos nuestra vida litúrgica Con la vida diaria El seguimiento es muy superficial Pues si los que comulgamos con el Señor Fuéramos coherentes La realidad sería muy diferente San Juan San Juan nos narra en su evangelio Tres ocasiones En que nuestro apóstol toma la palabra La primera está en el contexto Que describe la actitud de los discípulos En el momento que saben Las intenciones de Jesús De ir a Betania Para levantar a su amigo Lázaro Se preocupan Ahí Ya lo habían querido matar En otra ocasión Ahora Él se quiere ir a meter En la boca del lobo Por eso Aconsejan no ir Temen por su propia vida Aún no han captado La mentalidad del Señor El que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida Por causa mía Y por aceptar el evangelio La salvará La muerte para ellos Es el fracaso De todas sus expectativas El final de todo Tomás Al ver la resolución del Señor Para emprender el camino Invita a sus compañeros A un seguimiento más efectivo Aunque su visión Es aún muy limitada Vamos a morir con él Morir implica para él Aprender a perder Pues la vida es más llevadera así Cuando no nos ilusionamos tanto Con los posibles triunfos Todavía no entiende la entrega Como camino de resurrección Ciertamente su postura Es muy diferente A la de Pedro Yo daría la vida por ti Querer tomar el lugar de Cristo Si es fracasar Pues el único que da la vida Es Jesús Nosotros únicamente Podemos caminar con él Morir con él Pablo dice Si hemos muerto con Cristo Creemos que también Viviremos con él Jesús es el Redentor Y nosotros participamos De esa redención Y unidos al misterio De su muerte Colaboramos en la salvación De los demás En el sermón De la última cena También aparece Tomás El Señor Ha iniciado con un signo Que denota la fuerza De su mensaje Lavarles los pies Con ello enfatiza El poder del servicio A los hermanos Y por otro lado Ha subrayado Su principal mandamiento Amarse Los unos a los otros Como él ha amado Esa es la meta de Jesús E invita a seguir ese proyecto Ahora que ellos continuarán Su misión salvadora El camino hacia el Padre Es el amor Tomás no capta Y pregunta Señor No sabemos a dónde vas Cómo podemos saber el camino Jesús se afirma Como único camino En su ejemplo de entrega Y aceptación radical De la voluntad del Padre En él está la verdad De Dios Y la transmisión De vida en plenitud Tomás está llamado A entrar en esa dinámica De servicio Y de docilidad A la acción Del Espíritu Santo Para entrar en el camino De Cristo De igual manera Nosotros Estamos invitados A ser una brújula Para los demás Pero únicamente En la actitud De servicio Entrega Y amor al prójimo Así podemos manifestar Nuestra adhesión A Cristo El último encuentro De Jesús Con Tomás Es el más conocido Y citado Después de la resurrección Cuando los demás apóstoles Le comentan Sobre su experiencia De contacto Con Jesús Vivo Hemos visto Al Señor Sin embargo El El testimonio Y entusiasmo De sus compañeros No le dice nada Él afirma La famosa frase Si no veo En sus manos La señal De los clavos Y no meto Mi dedo En el agujero De los clavos Y no meto Mi mano En su costado No creeré Es la visión Del que ya no se quiere Ilusionar Ha vivido Una experiencia De decepción Que no fácilmente Se vuelve A entusiasmar Se ha puesto Fuera de la comunidad De creyentes Los ungidos Por el Espíritu Y enviados A predicar La buena noticia Solo el encuentro Con las heridas De Jesús Y la inserción Dentro de la comunidad Sana su miedo Su titubeo Y la falta de fe Jesús Le muestra El signo De su amor Por la humanidad Tomás Toca ese amor No hay duda De cuánto Vale la salvación Del hombre Tomás Mete el dedo En la llaga De donde ha brotado El poder Del Espíritu Santo Y entiende La nueva Y verdadera vida El hombre nuevo Nace en el servicio Y en la entrega Por el amor Ha llegado A la meta De la fe Y con una mirada Exclama una solemne Profesión de fe Señor mío Y Dios mío Jesús Le da un nuevo rumbo A su vida Y se encuentra Con el verdadero Camino La verdad Y la vida Que Santo Tomás Interceda Para que nosotros También Crezca la fe Oremos hermanos A Dios Padre Misericordioso Que ha querido Que fuéramos Edificados En la solidez De la fe Por la Enseñanza De los santos Apóstoles Decimos Con fe Escúchanos Padre Escúchanos Padre Para que la iglesia Conserve Conserve Sin alentar En todo el mundo Las enseñanzas Que recibió En sus orígenes Por medio De la predicación Apostólica Y la transmita Con fidelidad De generación En generación Oremos Para que no Dejen de nacer En todo el pueblo Iglesia Que como retoño Legítimo De las primeras Comunidades Fundadas por los apóstoles Se alimenten De la palabra Que ellos anunciaron Oremos Para quienes Hoy A ejemplo De los apóstoles Sufren persecución Por causa Del nombre De Cristo Sean semilla De una nueva Primavera cristiana En nuestros días Oremos Para que el Señor Que iluminó Todo el universo Por medio De los escritos De los apóstoles Nos ilumine Y nos dé fuerza Con la claridad Del evangelio Oremos Pidamos también Por el eterno descanso De Eva Salas Arroyo En su quinto aniversario De Francisca Arroyo Domínguez En sus 34 aniversario Oremos Por el eterno descanso De José De Jesús León Santa Ana A cuatro años De su fallecimiento Oremos Señor Que con tu poder Confirmaste El testimonio Valiente De los apóstoles Escucha la oración De tu iglesia Y llénala De la fuerza Y sabiduría Del espíritu Para que también Hoy Sea mensajera Del evangelio En el mundo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén. Amén. Acepta mi ofrenda, Señor, renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Amén. Amén. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. El altar reparado ya está, con ausencias de vino y de paz. De muy pronto se transformará, cuerpo y sangre de Cristo será. Acepta mi ofrenda, Señor, renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para darte así el culto que mereces. Y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los cores celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Dios del universo. Santo, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles Santo Tomás, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Bienvenido, igualmente. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Oremos. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu Unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe, como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final, bendigo a todos ustedes, también a los niños, los recién nacidos que los vienen a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares. Amén. 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 Amén.